Una señal de distensión por parte de Rusia. El gobierno de Vladimir Putin ordenó el martes la retirada de algunas unidades militares desplegadas cerca de la frontera con Ucrania. Las unidades de los distritos militares sur y oeste, que ya han concluido sus tareas, comenzaron a cargar en medios de transporte ferroviarios y por carretera, y hoy empezarán a regresar a sus cuarteles. La noticia fue recibida con entusiasmo por las autoridades ucranianas. Hemos conseguido evitar una nueva escalada de Rusia junto con nuestros socios. Hoy ya estamos a mitad de febrero y se puede ver que la diplomacia sigue funcionando. El Kremlin no especificó cuántos de los más de 100.000 soldados desplegados en la frontera serán los afectados por la medida. Paralelamente, Moscú sigue realizando maniobras militares en Bielorrusia, vecino de Ucrania, que durarán hasta el 20 de febrero.